¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Zairik. Represento a TIX Acero, empresa dedicada a la venta de materiales, tanto cementos, aceros, acabados. Estamos en el ramo desde 1989 con el nombre de Trefilados y Clavos, que es nuestra razón social inicial, que es con la que iniciamos. Más bien cuando compré el negocio, era una fábrica de clavos, era lo único que manejábamos. Más adelante solicité la distribución de cemento y empezamos a trabajar con Cemex, el cual nos abrió las puertas en el mercado del cemento. Las constructoras nos empezaron a pedir el cemento. En el 2001, nos convertimos en Consturama. Nos invitaron a la franquicia. Fuimos los primeros en levantar la mano para pertenecer a la firma de Consturama y nos hemos sentido orgullosos de pertenecer a la familia Cemex. Hola, yo soy Montse Zairik, gerente de desarrollo comercial de la empresa TIX Acero Consturama. Respecto al módulo de personal, queremos comentarles que estamos muy contentos. Uno de nuestros mayores logros fue la creación de políticas que todos debemos cumplir y ya estamos respetando. Y tenemos claro de que al cumplir estas políticas vamos a poder lograr la profesionalización de la empresa. Yo soy Victoria, ocupo el puesto de Coordinadora de Desarrollo Humano y el departamento se encarga ser el vínculo entre la empresa y el personal, para que todos los trabajadores puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. El departamento se encarga del reclutamiento y selección, capacitaciones, clima organizacional, blindaje laboral, vacaciones, permisos, préstamos, dar el uniforme a cada trabajador según el puesto que le corresponda y hasta los eventos de fin de año. Anteriormente a la certificación teníamos un orden, pero en un proceso establecido. Implementamos los exámenes médicos y la evaluación de desempeño. Que el objetivo es que de manera cuantitativa podemos medir el desempeño de cada colaborador y tener una evidencia física de cada aspecto que se evalúe, para que de esta manera podamos dar una retroalimentación objetiva a cada trabajador. Me encantaría hablarles de cuatro mejoras que hemos tenido en el departamento y es decir con el personal. La primera es que hoy en día conocemos el estado de salud actual de cada trabajador. El segundo es que ya tenemos los expedientes completos y tenemos una actualización cada seis meses. El tercero es que ya tenemos una base de datos completa de cada trabajador, desde el número de trabajador hasta los hobbies. La cuarta mejora fue con respecto al clima organizacional. Ahora todos ya tienen a la mano el calendario anual de cumpleaños y eventos. Entonces todos los departamentos están mucho más correlacionados porque antes era un poco más dividido. Por ejemplo, si un vendedor cumplía años, solo un departamento de ventas festejaba y todos los de patio no tenían nada que ver. Hoy en día se festeja una vez al mes y todos juntos. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Ortiz. Soy integrante de la empresa TIX Acero. En referencia a lo que se refiere al organigrama, pues es de mucha ayuda para nosotros, ya que por medio de él, pues nosotros sabemos los diferentes departamentos que existen dentro de la empresa y las personas que lo integran para que así en algún momento que tengamos algún problema, algún pues detalle que resolver, sabemos con qué persona dirigirnos y el momento adecuado para poder resolver ese tipo de problemas que se llegara a presentar. En relación a la descripción de puesto que firmé al entrar a la empresa, ahí viene descrito las actividades a realizar, como son la atención al cliente, principalmente venta mostrador, saber de sus necesidades, otorgar el material o más que nada ofrecer el material que necesite, dar seguimiento a las cotizaciones que haya para tener un mejor estatus, saber en qué consiste el estatus de cada cotización y pues principalmente dar mejor atención al cliente. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Romero, trabajo para la empresa TIXAcero en el área de ventas. Te comento que gracias a la implementación del módulo de personal se ha creado un calendario de cursos y actividades al que todo el personal tiene acceso para checar días y horarios en cuáles se han impartido dichas actividades. Antes de cada actividad o al inicio de cada curso nos hacen firmamos un formato en el cual nos estamos comprometiendo a aprender y a tomar lo necesario de dicha actividad. Al final se nos realiza una evaluación para ver cuál fue nuestro horario de aprendizaje y hasta dónde podemos llevar esta actividad dentro de nuestros labores diarios. Gracias.